En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, amén. Que el amor de Dios, la paz de Jesús, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Y, como todos los días viernes, compartimos esta Eucaristía con ustedes, desde el Parque del Recuerdo, en la México de Escucio. Este hermoso lugar, donde queremos orar. Agradecer lo que significaron aquellos seres queridos que murieron, nuestros difuntos. Y por ello, la misa, por ello, el canto, nuestra oración. Iniciamos la Eucaristía como siempre, pidiendo perdón. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Dios, Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, sus hijos e hijas, perdónenme los pecados, y nos llegue a gozar con él a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, vida de los mortales y felicidad de los santos. Te pedimos humildemente por tus hijos e hijas, para que, liberados de toda atadura terrenal, participen de la gloria eterna en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y es Dios, por los siglos de los siglos, acojamos la palabra del Señor. Primera lectura, tomada del segundo libro de los Macaberos. Al día siguiente de una batalla, los hombres de Judas Macabero fueron a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes, en los sepulcros familiares. Entonces encontraron debajo de las túnicas de cada uno de los muertos, objetos consagrados a los ídolos de Ia y Amuna, que la ley prohíbe tener a los judíos. Y después de haber recolectado entre sus hombres unos dos mil dragmas, Judas Macabero las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso, mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos para que fueran librados de sus pecados. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor es mi pastor, que me puede faltar. En las verdes praderas, Él me lleva a reposar. Condúceme a las aguas del sol y mi alma reconfortar. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Él me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. En oscura quebrada yo no temo, porque estás junto a mí. Tu callado, la vara de tu miestra, son ellos mi confianza. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Alabe a todo el mundo, alabe al Señor, alabe a todo el mundo, alabe a nuestro Dios. El Señor está con ustedes. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá. Y el que no está apegado a su vida, en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria y agradecerle a Dios, Señor Jesucristo. Vengan a Él, Él es fuente de vida nueva. Vengan a Él, Él es vida y verdadera paz. Lo bonito de estas Eucaristías, no es solamente, por supuesto, la Eucaristía misma en sí, el poder consagrar, pan y vino, besar por ustedes, sino también lo bonito de esta Eucaristía es el entorno, la naturaleza. Ustedes miran, está aquí la laguna. Al frente, están los tres patitos que quedan, porque dicen que el resto se lo han robado. Así que hay tres patitos en la laguna que la tienen para ellos. Y desde esta naturaleza, el poder explorar, mirar la creación de Dios, como un Dios que ha hecho cosas tan bellas, ¿cierto? Nos va a dejar solos, por supuesto que no. Dios está ahí acompañándonos en medio de esta pandemia, que ya completa más de 10.000 muertos, son muchos, 10.000 chilenos muertos por esta pandemia. Es demasiado. Por eso, el cuidarnos, el rezar, acércate a la Eucaristía, invita a otros también a participar de la misa, puedes tú enviarla a algún amigo, a alguna amiga, para rezar. A veces se dice que nosotros inventamos esto de los difuntos, de rezar por ellos, que eso no existe, que la iglesia católica se aprovecha de la muerte para lucrar. Mentira. Mentira. Acabamos de escuchar este texto de los macabeos. Imagínense, fue escrito 140 años antes de Cristo. Dentro del pueblo judío estaba siendo atacada la religión monoteísta, recuerden, un solo Dios. Y los judíos más observantes, siguiendo a un hombre llamado Judas Macabeo, optan por la fe. En un solo Dios, una religión pura. Y por eso es muy lindo el texto, porque nos habla de lo que nosotros hoy hacemos. Creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la oración por los difuntos, Judas Macabeo manda que se rece, incluso ofrece una cantidad de dinero por el perdón de los pecados de los difuntos, que es el estipendio hoy día que tú ayudas a tu parroquia para que rece por ese hermano que ha fallecido. Y algo muy lindo que no tenemos en nuestro credo, lo que es la comunión de los santos, el poder en comunión con Cristo, rezar por cada uno de los demás. Mi oración te sirve a ti, tu oración me sirve a mí. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Por supuesto que a veces resulta no fácil, frente a esto que nos agobia, esta pandemia, ¿cierto? Que nos impide salir de nuestra casa, que tiene la cesantía ya impresionante. Se dice que de cada tres chilenos hay uno que está cesando, lo que es mucho. Queridos hermanos y hermanas, continuemos rezando y esta oración nos ayuda a nosotros a entrar en esa paz que necesitamos, esta paz que nos da este lugar tan hermoso. Voy a preparar el pan y el vino, por supuesto ofreciéndolo por ustedes, que esta bendición llegue a tu hogar, llegue a los tuyos, pero sobre todo a ti, a lo mejor que estás enferma y que con esta situación de pandemia se hace más difícil poder llegar al hospital, poder hacerte tus exámenes y medidos. Ofrezcamos entonces pan y vino en el altar por nuestros difuntos, nuestros seres queridos. El vino y el pan que te ofrecerán, bendito por siempre sea el Señor, bendito es el pan que nos diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. El vino y el pan que te ofrecerán, bendito por siempre sea el Señor, bendito es el vino que nos diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Señor y Dios nuestro, te rogamos que aceptes con bondad el sacrificio que te ofrecemos por las almas de tus hijos difuntos, de tus hijas difuntas. Y ya que les concediste el mérito de la fe cristiana, otórgales también la recompensa eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y compartimos. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Con usted y el Señor. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabarte en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca Cristo a todo hombre que sufre en su cuerpo y en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este tipo es que será entregado por ustedes. Señor mío, que Dios me dé. Tú has venido, tú volverás, esperamos, oh Jesús, estabas muerto y vivo estás, sé nuestra vida, oh Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío, que Dios me dé. Señor mío, que Dios me dé. No más que ríe, no volverás, te esperamos, oh Jesús, estabas muerto y vivo estás, sé nuestra vida, oh Jesús. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, iglesia extendida por toda la tierra con nuestro Papa, Francisco, nuestro obispo Celestino y sus obispos auxiliares. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se unieron en la esperanza a la resurrección. hagamos en nuestra cabecita la memoria de ellos y demos gracias al Señor por lo que significó mi Padre, mi Madre, mis hermanos, algún tío, mi abuelita, mi abuelito de nuestra unidad, tu hijo fallecido, a tu extraña edad. Oremos por ellos. Ten misericordia, Señor de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, San José, su esposo, los apóstoles, Pedro, Pablo, nuestros amigos, los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, en Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Teniendo presente lo que compartí con ustedes en la unidad, tantas personas por las cuales rezar, de manera especial una oración por los que atienden a los enfermos, y todo este grupo de trabajadores de la salud, y gracias a Dios, gracias a Dios, nos muertos tantos. Estos días escuchaba la cifra de muertos de médicos en Perú, 184 médicos. Los médicos, no más, imagínense, auxiliares, enfermeras, personal administrativo, impresionantes. Mucho de eso que le descuido a las personas, o sea, yo, más que una persona, al ser negligente, al descuidarnos. Por favor, cuidémonos. Quedamos juntos, que esta oración penetre en nuestras almas, nos traiga paz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concedemos la paz en nuestros días, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paso dejo, mi paso dejo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe, mi iglesia, y conforme a tu palabra, conceden la paz y la humildad, y que vives y reinas por los siglos, por los siglos, Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, y con todos ustedes. Puedes darte en el hogar la paz, con tu familia y esta paz también a ti que estás teniendo. Nos preparamos ahora espiritualmente para esta comunión espiritual que está cercanía con Cristo en tu interior con el canto. Tú que quitas el pecado del mundo te enviarás ten piedad 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 de nosotros ordeno de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad 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 de nosotros o ordeo de Dios que quitas el pecado del mundo o ordeo Él es el Cordero de Dios y te quita tu caballero. Muchos son nosotros invitados a esta misa. Señor, no se nos enriquece desde tu casa, pero no va a hablar de ti, voy a hablar de tu corazón. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías que puedo ofrecerte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes. Mirar a través de tus ojos, Jesús. No dejamos al final de la misa invocar a nuestra Madre, la Virgen. Recordemos que en este mes de agosto está una de sus fiestas más importantes. El 15 de agosto, la Asunción de María. María, el cuerpo y alma sube a los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre de bondad, después de recibir el anticipo de la vida eterna, le suplicamos humildemente que las almas de tus hijos e hijas que hoy hemos recordado, libres ya de toda ataúdra terrenal, puedan unirse a la comunidad de los redimidos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios nos acompaña siempre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado, podemos caminar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Muchas gracias por atender nuestro llamado, nuestra invitación. Comparte la Eucaristía con algún familiar, algún amigo. No dejemos intercansar, no solamente por nuestros conjuntos, sino por toda esta situación de pandemia que tenemos. Gracias. Un día, un día, un ángel. Un ángel. A una, un virgen habló. Un virgen habló. Le dijo, si aceptaba ser madre del mismo Dios, la Virgen, dijo mi rey, Ave María, esclava, soy del Señor, y Dios se hizo hombre, y el hombre se hizo Dios, Ave María, Ave María, Ave María.